y cómo está muy buenos días buenas noches buenas tardes dependiendo de cualquier parte del mundo que me está viendo se preguntarán qué va a ser ahora rené bueno miren muchas y muchas me han dicho rené cómo es su vida cómo es su día a día miren mi día a día bien pero la verdad que lo hago con mucho amor ustedes saben que yo pues soy maquillista tengo mi salón de belleza hace mucho como unos tres añitos que yo dejé de maquillar para dedicarme totalmente a la elaboración de nano brown o micro blading también se le llama que es el tatuaje de ceja pelo a pelo este día tengo unas citas tatuadas porque justamente hoy mi hermana no vino a trabajar porque su hijo se enfermó así que me toca que estar a mí frente al salón pero tengo agendado citas al final del día que quiero que ustedes vean cómo es el proceso que espectacular quedan van a ver el salón para conocer todos los rincones del salón todas las bichas que trabajan en el salón a toda la gente que está conmigo todos los días así que no se diga más yo voy a tomar mi bolso bichas porque de verdad está un día bien pesado porque también ahora vamos a grabar con youtube en youtube así que vámonos acompáñenme a la carne y bueno como pueden ver ya más o menos ustedes tienen el parámetro de cómo es que se trabaja aquí niñas ahorita que hemos comenzado un poco tranquilo en el día hoy yo no voy a trabajar cejitas como les estaba contando porque paola no vino así que me tocó a mí pero van a darse cuenta pues como el movimiento de uñas realizado de creatina de colores de todo así que sigan disfrutando sigan viendo ya van a ver algunos cambios de unos antes y unos después de unas clientas increíble a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!